El siglo XIII al siglo XVII Lo que vamos a hacer con el proyecto que ahora mismo está ya en fase de licitación es una intervención en toda la cubierta y en los elementos estructurales que garantice la estanqueidad y garantice que en definitiva que el edificio que tiene ya, los siglos que tiene, acabe teniendo por delante garantía de permanencia en el tiempo. Es una intervención que va a tener una inversión de 850.000 euros. Una vez que esté hecha la licitación, saben ustedes que la obligatoria concurrencia cuando se maneja dinero público de empresas de forma que la aplicación de los recursos públicos sea la óptima, por tanto, publicidad, concurrencia, apertura y claridad Una vez que esté hecha esa fase de licitación y de presentación de oferta por las empresas la obra en términos prácticos, que es lo que supongo yo que ustedes tendrán más interés en conocer, estará empezada en torno al mes de octubre y la ejecución tiene aproximadamente 12 meses de ejecución. Vamos a tener, por tanto, para final del año próximo estará la obra concluida y con eso yo creo que estaremos haciendo lo que se pretende, la garantía de que un edificio notable desde el punto de vista arquitectónico, declarado bien de interés cultural hace ya muchos años tiene por delante otros cuantos siglos de existencia, además de los que ya lleva y contribuirá con ello, lógicamente, a seguir acrecentando ese patrimonio no solo religioso, sino también cultural, sentimental del conjunto de la ciudad. Hay que agradecer el esfuerzo en las circunstancias económicas en que se encuentran y que ya explicaba el consejero y porque no ha querido dramatizarlas y es optimista y está trabajando en ese sentido pero lo que está claro es que eso se está produciendo por lo que aquí está pasando se ha rescatado una vieja obra que viene a dar resurrección, de alguna manera, a Santa María que es patrimonio cultural y espiritual de Linares por lo tanto, es algo que nos satisface enormemente por esta joya arquitectónica. Sobre todo a la Junta, pues este interés, que aunque ha sido un expediente largo ya me habló el párroco anterior, don Sebastián, el actual, que está aquí, pues con mucho interés y luego pues ahora ver que esto es realidad, pues nos alegra y quiero agradecerlo de verdad.